Diógenes de Sinope fue un filósofo griego conocido por su estilo de vida austero y su actitud desafiante hacia las normas sociales de su tiempo. Nació en Sinope, una ciudad del norte de Anatolia, alrededor del año 412 a. C., y murió en Corinto en el año 323 a. C. Diógenes se considera uno de los fundadores de la escuela filosófica conocida como el cinismo. Su filosofía se basaba en la búsqueda de la virtud y la felicidad a través de la renuncia a los placeres materiales y la adopción de un estilo de vida sencillo y autosuficiente. Una de las anécdotas más conocidas sobre Diógenes es su encuentro con Alejandro Magno. El filósofo vivía en un tonel en la ciudad de Corinto, cuando Alejandro se acercó a él y le ofreció cumplir cualquier deseo que tuviera. En respuesta, Diógenes simplemente le pidió que se apartara de su sol, ya que el tonel donde vivía estaba ubicado en un lugar soleado. Esta historia ilustra la actitud desafiante y desapegada de Diógenes hacia la riqueza y el poder. Otra famosa anécdota cuenta que Diógenes caminaba por las calles de Atenas con una lámpara encendida durante el día, alegando que buscaba a un hombre honesto. Esta anécdota se ha interpretado como una crítica a la hipocresía y la falta de integridad moral de la sociedad. Diógenes también era conocido por su ingenio y su capacidad para hacer comentarios sarcásticos. Se le atribuye la frase solo deseo que me vaya bien mientras me esté yendo mal, que refleja su actitud de aceptación de las circunstancias adversas. En resumen, Diógenes de Sinope fue un filósofo griego que desafió las convenciones sociales de su tiempo y vivió de acuerdo con sus propios ideales de sencillez y virtud. Sus anécdotas y su filosofía han dejado una huella duradera en la historia de la filosofía.